Somos música, somos música, somos música Hola chicos, en este vídeo vamos a ver la diferencia entre intervalos conjuntos e intervalos disjuntos Es muy sencillo, porque los intervalos conjuntos es cuando es una nota Ejemplo, tenemos un sol Y la nota con la que forma el intervalo va a ser su nota siguiente Por ejemplo, un la Eso es intervalo conjunto, son notas seguidas Vamos a recordar que también sabemos que los intervalos son ascendentes o descendentes En este caso es un intervalo de segunda ascendente Vamos a poner otro intervalo conjunto Por ejemplo, si yo pongo un ni Pero aquí va a ser un intervalo conjunto descendente, hacia abajo Pues lo único que hago es que busco la nota que forma una segunda con ella Es decir, la nota inmediatamente inferior a ella, que sería el re Eso sería una segunda descendente Y estos son los grados conjuntos Los que van, yo digo un sol y la siguiente va a ser un la Pues como es de segunda, eso es conjunto Es decir, los únicos intervalos conjuntos que existen son los intervalos de segunda ¿Sabéis qué puede ser? O ascendente o descendente Ahora vamos a ver los intervalos disjuntos Pues disjuntos simplemente son a partir de la segunda Es decir, tercera, cuarta, quinta, sexta, cualquiera Por ejemplo, si yo puse ese, este sol Y en vez de poner la nota siguiente, que es el la Me salto una Y ya, por ejemplo, aún sí Este sabemos que es de tercera Pues este ya sería disjunto Porque entre el sol y el sí Hay una nota en medio, que es el la Eso es disjunto Es decir, nosotros a partir de que sean terceras Ya son disjunto Vamos a poner, por ejemplo Un fa Y me voy a que yo quiera Me voy aquí a un do Que sería uno de quinta También es disjunto Porque entre el fa y el do Hay varias notas Es decir, conjunto es notas seguidas Siempre de segunda Disjunto A partir de la cera El que queramos Bueno, pues ya sabéis Que estas son cosas que vemos aquí en la escuela Y estos vídeos os veréis muy bien De refuerzo para casa Así que recordad Que en Guitar Tuning Somos música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!